Las improvisaciones del Dr. Magna Hola mis queridos amigos latinoamericanos Ya me conocen, Giuseppe Magna Mara Dr. Magna para todos ustedes Con mucho cariño el día de hoy presentaré un nuevo beat Con nueva letra que se me venga ocurriendo Con el corazón y con mi mente Bueno, espero que les agrade Esta serie recién está comenzando Apenas llevo el segundo episodio Que es el día de hoy Vamos a ver de qué trata este beat Ya saben, sugerencias, comentarios Háganmelo saber, si quieren ponerle un título Si quieren que cambie la letra Todo lo que ustedes quieran comentar Suscríbanse a mi canal, denle like o no Lo que ustedes gusten amigos Un beso Vamos a ver de qué trata este beat Y a ver qué se me viene a la mente Doctor Magna Recuerdo aquella tarde Cuando fuiste conmigo a la playa ¡Jáganmelo! Decías que me querías ¡Jáganmelo! Tu brillas las estrellas ¡Jáganmelo! Vea tu sonrisa ¡Jáganmelo! Recuerdo ¡Jáganmelo! Aquellos días ¡Jáganmelo! Parece que fue ayer ¡Jáganmelo! Se llevo en mi mente ¡Jáganmelo! En mi corazón Si te estás presente Las bateras en la orilla El sol que brillaba tanto Iluminaba mi rostro Todo era tan hermoso A mi lado Sentía tu compañía Sentía tu sonrisa Iluminaba de alegría El corazón entusiasma No puedo olvidarte ¿Dónde estarás ahora? ¿Dónde te encontrarás? No lo sé Yo no te puedo olvidar ¿Cómo extraño tu sonrisa? ¿Cómo extraño tu alegría? Todo por la palma Doctor Magna te lo dice Doctor Magna te lo dice Mi mejor amor ¿Dónde estás? Si tú sientes lo mismo Me he puesto que voy allá Donde quiera que tú estés Si se te recordaré Tengo que olvidar Esa sonrisa especial Tu mensaje Espero que les haya agradado O al menos entretenido Este beat Con esta letra Con esta letra Si les agradó Si creen que va de acuerdo A esta letra A este beat Háganmelo saber Y si no también Denme sus sugerencias Comentarios Ya se los Ya se los dije Los invito a que Apoyen mi canal Seguiré Poniendo Reproduciendo Más beats Poniendo la letra Que se me ocurre En ese momento Tengo una serie de beats Que he creado Con anterioridad Ya se los he dicho Y espero que les agrade Esta onda A veces bailo A veces imito Soy hipopero Un poco rapero Bailador Animador De todo Me gusta un poco Me encanta la música Seguiré Comentando con ustedes Un poquito más Acerca de mí De mi onda Locochona Todos estos beats Los he creado Por medio de internet Plataformas musicales Y bueno Ahí estamos Un beso Para todos ustedes Seguimos Con nuestra serie De Las improvisaciones Del Doctor Magna Un beso